Te recuerdo que dijeron los dos patrones de la verdad que eran muy bien, y al igual si me hubieran tocado, los hubieran podido haber cambiado, y me imagino una última cosa, nada más le hubieran quedado de abajo, porque de arriba, le falta lo que a mí me sobra, a mí me sobra de atrás, ¿y cuál es el problema? Digo, cada quien tiene lo suyo, ¿y qué? ¿Qué es o qué? Me río, me río, me río, me pongo triste, ¿o qué? La que tenga dinero, se las pone, se las quita, lo que quiera, y una cosa, y la que tenga dinero, compra visa, no como ella que no tiene, y se cree muy fresca. Ay, ya, pobrecita, bueno, no voy a ponerme a pelear con esta señora, ¿qué? Mejor que mis compañeros hagan su regalo predo, señorita, señorita, señora, señorita, por favor, señorita, por favor, Génesis, de las de antes, Génesis, por favor, si puedes abrir tu regalo.